El día de hoy, cuando comienza la fiebre, yo voy a montarla. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este... Buenos días. A este... Muy buenos días. You know what happened, right? You know what happened? Muy buenos días, señoras y señores. Estoy enferma. Dorian me dejó mal. Ok, muy buenos días, Alex. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, Pampi. Buenos días, buenos días. Se te forgué, tío. You like that word? Ustedes no me dejan... I can't believe it. Buenos días, Luis Felipe. Shut up. Bueno, querida fanaticada. Muy buenos días. Muy buenos días. Me he pasado todo el weekend, ¿verdad? De la semana. Estoy enferma desde el sábado pasado. Así es que ya lo saben. Oh, Lord. Desde el sábado pasado estoy mal. Ok. No estoy contagiosa ahora, así que no te hago. Estoy aguantando un papel. No hagas, no hagas. Estoy aguantando un papel. No estoy contagiosa, pero señores, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Estamos a través de Alex. A través de las aplicaciones de radio, por ejemplo, está la nuestra llamada Viva FM 99.5. Es para todos los dispositivos, tanto Android como iOS y también para todas las tablets. Así que aprovechen, es gratis y escuchen todo el poder de Revoluciones por Minuto. Mira, y a través, estamos a través de YouTube y estamos a través de Radio RPM, videos, Facebook Live. Magda y Torino en Facebook. Ajá. Y estamos pues ahí. Sintonicen, sintonicen, vayan a RadioRPM. Don't miss it. It's going to be good. Punto com. And then in English, what? Radio RPM. Ok. Racing Scene Magazine, Magda y Torino. Ajá. And what else? 99.5. 99.5 FM. Ajá. En 10.30 a.m. Good music. Simultaneous. Mucha gente me comentan de la emisora que está acabando. La 99.5, acabando con las redes. La emisora de los fiebre. Ah, ¿qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen de eso? La emisora de los fiebre, le dije yo. Alex, no, Alex está tremendo. Tremendo. Porque a él le encanta. A él me gusta. Ok. Bueno, hoy en el día de hoy, ¿qué tenemos en el día de hoy? Ya el público debe saber, porque ya Luis Felipe sacó el post hoy. Y la tormenta se fue, ¿verdad? Se fue Dorian. No nos tocó. No dije tener el apodo mío. Ok, no nos ha tocado. El apodo mío, no lo dije. A Bombi le llaman Bombi Tormenta. No salgo de una, muchachos. Las tormentas los siguen. Mira, buenos días para Raúl Rodríguez Orlando Sánchez. Y dice buenos días desde Yonkers, New York. Upstate, saludo. Un aplauso y un beso bien grande. Bueno, en el día de hoy, Bombi, you're going to say in English, I'm going to say in Spanish. Remember that? I can't even remember where. Lo que vamos a tener hoy, pues, es un tremendo. Vamos a hablar de lo que está pasando por aquí en nuestras pistas cercanas. Estamos hablando de un calendario de eventos super heavy que tenemos ya. Vamos a entrevistar en el día de hoy. No te lo puedes perder porque vamos a tener vía telefónica al señor Luis Corujo de Paradise Racing. También a Jason Miller, ok, hablando de su gran evento Import vs. Domestic en el día de hoy. Lo tenemos también y a muchísima, wow, tenemos también tremendo. Si se despierta, porque señoras y señores, si se despierta a tiempo, nuestro amigo Abel Ibarra, Flaco Racing, vive en Riverside, California y allá son las 8 de la mañana. Más o menos. Ok, las 8 de la mañana. Así es que vamos a ver si este gran corredor también se levanta temprano. Estamos esperando, Alex, varias llamadas, ¿verdad que sí? Así que no nos podemos perder en el día de hoy. Usted no se puede perder. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a un corte comercial. Regresamos en verano. Prepe. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal, con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy, 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿Dónde viene tu inspiración? ¿De lo que ves? ¿De lo que escuchas? ¿De lo que vas? Briega tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. ¡Gracias! 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 Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Y no se retiren que están escuchando, azotándote con Mazda, con el género de reggaetón. ¡Para que respeten! Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bueno, me indican por ahí, rapidito, a las 11 y 14 de la tarde que tenemos una llamada. Ahora queremos hablar con uno de los más reconocidos hombres en racing, ¿verdad? Owner and promoter of the World Cup Racing, Mr. Jason Miller. ¡Woohoo! Thanks for having me, guys. I appreciate it. Welcome. Welcome to the show, Jason. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for having me. Okay. Today we're going to have... We're going to talk about a lot of things today, eh, Bumby? That's right. Yeah. Okay. Tell me what's going on, because I know, man, you work a lot. And, Jason, let me tell you, for the people that they don't know you, let's start. When did you start, you know, working with all this bunch of people, doing those races, amazing races, and bring a lot of people to the track? Well, you know, it's a good question. You know, I've been in this sport for a long time. My family has owned Maryland International Raceway since 1989. And, you know, import racing really kind of started down in Puerto Rico and obviously over in the West Coast, in California, in that time frame. And we were one of the first tracks to do it on the East Coast. And so, you know, I took a real quick interest in import racing right off the bat when I saw it. I had a lot of friends that did it and that raced those cars. And so I've kind of been involved with it for a long, long time. I actually wrote the NARA rulebook for them and was a part of many of the different series with IDRC and Battle of the Imports and everything way back when. And then we started our own event, the World Cup Finals Import vs. Domestic event, because I had relationships on both sides between the import racers and the domestic guys. And we started the event 24 years ago. And when we first started the event, it was about 1,000 people and about 300 racers. But it was mostly bracket and index guys, a couple of heads-up classes. And, you know, now it's morphed into the biggest event on the East Coast and one of the biggest outlaw events in the country. And we had 42,000 fans last year at the event from 17 different countries that came to watch. And we had 350 heads-up racers from 12 different countries competing in the event. So it was pretty wild. Oh, wow. That's amazing, man. It transformed into something that takes a lot of work. But we love it. Our staff loves it. We had a little over 100 different media companies last year covering the event. We had 2 million viewers on the live feed with speedvideo.com. So between all the media coverage and the live feed, and we're paying out $145,000 in purses this year for the event. Yeah, so it's one of the largest independent events payouts out there. And so between all of those things and just it's a big party at the end of the year. You know, racers work hard on their cars all season. And they run a lot of events and tests. And everybody has to pre-qualify to run the World Cup. So it's not anybody that can just show up at the Haltech World Cup Finals. Because then everyone has to pre-qualify. So there's a certain ET that everyone has to run. So there's a lot of the events for testing as well as running the other events for the payouts in the series that they run. And the best of the best get to compete at the World Cup in November. So this year it'll be October 30 through November 3rd, after this year's World Cup. Exactly. Let me ask you something. Right now for this huge event, do people have time to go and get an inscription at this time now? Or is it too late? Yeah, we opened up pre-registration on Wednesday. So we basically have to pre-registr everybody beforehand so they have to buy their entry, prove that the car is quick enough for the minimum ET process, which basically means they have to be fast enough to enter the event. We don't want cars showing up that are still trying to figure their cars out or haven't proven themselves yet. So, and several of the classes have already sold out. There's still a couple of classes that have a handful of entries left. If they go to importvsdomestic.com slash tickets, you can go in there and see how much is left in each category. Some classes are sold out. There's a couple of classes that only have two or three entries left. So those other spots will sell out here about the next week. We always sell out before the event for racers. And then for all the spectators that want to come out and see all these awesome racers, it's the only all-heads-up race in the country. Most events have a mixture of heads-up cars and bracket or index cars, and this is the only all-heads-up event in the country. So there's no bracket or no index racers that will cup all heads-up cars. So the fans particularly love that because there's no filler cars. It's all first-to-finish line wins. And so we get all the racers registered first, which we always do right after Labor Day. And then the Monday after Labor Day, we open up Spectator Ticket Sales, which will be Monday, September 9th. And they go to September 9th at 12 noon Eastern Standard Time. They go in there and buy the tickets at importvsdomestic.com slash tickets. And all the links for everything is on our website, importvsdomestic.com. And I'm going to buy VIP passes, which is for the first elevated bleachers on the pit side. And we have ushers there that make sure only people with VIP seats of VIP arm bands get to go and sit in that section. And it's really nice because if you want to leave your seat and you want to go check out the vendor midway or go get something to eat or use the restroom or go talk to your favorite racers in the pits, you can come back to that bleacher and there'll be a place for you to sit. But we are at capacity at this event because we have 40,000 people at the race. So all the other seats, if you leave your seat and come back, it's a little tough to find a seat again. Yeah, Jason, but how do you guys work with so many people at once? And everything goes so perfect. Everything goes so perfect, right? Exactly. It has to be Jason Miller. I'll tell you, you know, the secret, honestly, with this event, to making things go very smooth, I mean, you know, there's a lot of great events out there. So there's a lot of really good events. I've been a lot of myself and love them. But this event, because it started off as a smaller event, okay, you know, 24 years ago, and because it's grown every single year, we were able to grow with it, meaning our staff, okay, that works with us. Most of the folks that work with us at this event for me at this race have been with me for 20-some years. And so they've been working the same position for a long time. You know, I've got some people that have been working their position for five or six years. I've got some people that have been doing it for 20 years. So they know their job and their position. And as the event's grown, we've added new positions, new people, contract new staff. So we don't have a heavy turnover rate of, you know, new people showing up and have to teach them their job. The same crew that's been parking racers have been doing it for more than a decade. The same people that work the intersections and all the places that direct traffic and where everybody goes have been doing it for more than a decade. The same gate managers, the same, you know, police officers and security teams, et cetera. So they know the drill. They know what to expect. And what's really cool is that when the racers and fans from all over the world come to this event, when they show up, they see the same faces and the same positions working. So they kind of, a lot of them develop that relationships with our staff, you know, and they know what they're doing. And a lot because we have so many repeat people come back every year. Most people say when they come to the World Cup, they'll never not miss it again. They'll always come back every year. So everyone just is, because the event's grown this much, it's been very easy to make the event very smooth. And it's one of the most organized events most people ever go to. From everything from our, you know, septic trucks that go through the pits, the racers' pits throughout the weekend, three times a day, to empty sewage tanks, from campers on the camper village to racer motor homes, to popping off water tanks, to all the servicing of all the restrooms. We have the nicest restrooms of any racetrack you'll ever see in the country. I mean, we're talking, you know, ceramic tile floors, you know, touchless sinks and urinals and everything else. So we have very, very nice restrooms, very large restrooms. And, you know, just all the amenities, VIP seating, pit side parking for the grass line on the pit side, just a lot of amenities and stuff. So we've been able to grow with it, and we're very proud of that. My brother and I, we're very, we like to cross our T's and dot our I's, and that's very important to us. And I believe that part of our success, beyond having great racers at the event, has also been making sure that we run a very organized program. And everyone comes there, they love it, and they come back, and they bring more people with them. And that's how the event keeps growing every year. It's called teamwork. It's called teamwork. But let me ask you, Jason, I have a lot of questions right now, but let me ask you, how many people you have working with you those days? How many? We have about 250 employees. Ouch! This year might be a little bit more. We're contracting with some other additional security and some other things there just to help with parking and things like that. So we'll be just somewhere between 250 and 270 people working in the event this year. Okay. Mata, you know what, I also like that you have to follow the rules that he puts down. It's not going to go your way. Everybody has to respect that. Yeah. Yeah, there's things like, you know, no smoking, no vaping, and the bleachers, you know, to keep everyone. Because everybody's still quite close quarters in the bleachers, so we just want to make sure it doesn't put somebody else out that's right beside you. You know, we don't allow spectators to bring, like, golf carts and pit bikes or ATVs to the track because, you know, it's dangerous for having that many people and everyone brings a pit bike with them. So each racer is allowed to bring one, you know, for a pro race car. So some of those things just keep people safe, and it doesn't congest those areas, and everyone has a really good time. Okay, Jason, how do you deal with 12 countries participating in your event? This is amazing. This has never happened in any other place. And I was searching, and I was looking for information about the World Cup Finals, and this is amazing. They come from everywhere. How do you do those things? Well, you know, it's just built over the years, you know. It started off with all the cars in the United States, and then we started getting some cars from Canada that would compete, and then we started getting a lot of cars from Puerto Rico, and then Aruba would send a team, and then Brazil, and then, you know, you get cars from, you know, Australia or South Africa, and then we have a car coming from Afghanistan, you know, Trinidad, Dominican Republic. So it just kind of starts getting to the point where it starts manifesting. You know, Damon Chin, you know, Rick comes over here. He's from Jamaica, you know, stuff. So we have some GTR drivers this year coming from some other countries in the Caribbean and stuff, and so it's islands in the Caribbean, I should say. So it's just grown over the years to where it's at right now. We've been very, very fortunate to have this kind of draw here, and people get to see cars all assembled in one place at the outside World Cup Finals presented at White School that they never see in one spot before. So, like, if you love NMRA racing, the National Mustang Racing Association or the National Muscle Car Association or IFO or the GOS events or the Pan Ams or H-Day or all these different awesome events that are out there, and you see bits and pieces of them from different events, and this event puts everybody together in one house. So between the sponsors and vendors, we have the vendor midway that's already sold out for the event. We have over 60 companies on the vendor midway, 2,300 feet long vendor midway at the event. Wow. And they're selling parts, accessories. You get to meet the reps, you know, on the vendor midway, talk about the products in person, get to touch them, look at them, see them, as well as going through the pit area and seeing all the really awesome cars in the pits and some of these top teams. I mean, everything from Speed Factory to Cletus McFarlane to, you know, MEC Tech and, you know, just, you know, our radial cars and, you know, NMRA cars, et cetera. So you get to see a lot of this. So a lot of fans and racers that run from outside the country, maybe they're not fast enough to run at World Cup, they're just a car enthusiast or whatnot, they can come to the race, they can see the vendor midway, they can come to the race, they can go through the pits and see cars and setups that they maybe want to glean information from, mimic, talk to the drivers, find out what works. So there's just a lot of information sharing at the event, plus just seeing all the cars going on the racetrack and putting on a great show. I mean, we have awesome stats. We've got a ton of media coverage. The vendor midway is the biggest vendor midway I've ever seen in the United States, to be honest with you. So it's almost like a little mini PRI right there. I know. Yeah, yeah. We do bikini contests and things like that, too, for some extra entertainment on Sunday. And it's a great show. Yeah. Bambi, you have a question. Jason, you're also going to have the Pro Street Bikes, right? Yes, we are. Thanks for asking. We also own and promote the XDA, the Extreme Drag Bike Association. That's right. And we've been running that now for the last two years. It's the biggest motorcycle drag racing series in the country. And our flagship class as of XDA is the Pro Street Motorcycle Category. And Ralphie Navarro, who actually is also building another car to run at World Cup in the future, he lives up in New Jersey. He's from Puerto Rico. He's an awesome guy. And he wanted to sponsor the category. So now what we do is we bring the top 10 world's fastest street bikes that compete at the XDA. They come over and run to the World Cup. These bikes have been on the record of 642 at 232 miles per hour. And these are the world's fastest street bikes. And they'll be competing at World Cup. We take the top 10, which is the best in the world. And they come over and they qualify for eight spots. And they'll be competing at World Cup and all the qualifying and eliminations at Sunday. So it's going to be a – everybody gets to do everything from the fastest muscle cars in the world, fastest radio cars in the world, down to the fastest extreme compacts, down to, you know, badass all-wheel drive Hondas. And, I mean, everything from the Toyota Super community, GTR community. Everyone's at the World Cup. So it's a great event. So, Jason, that means that you cannot just pop up to the track and say, I want to buy a tech car. Everything has to be pre-hand. That's right. That's right. The only thing you can buy at the event is general mission tickets. So you can show up at the event and you can buy a regular ticket to watch the event. What we do tell everybody is that all the pre-registration has to be done in advance for racers, which were almost sold out as racers. Some of the classes are already sold out. Some of the other classes are very, very close right now to be sold out. But all the spectator passes, we tell everybody, listen, if you're traveling from far away especially, we tell everybody to go online and buy your tickets in advance. Because we are at capacity with this event, if we see a big, huge, another big, huge growth like we did last year, then the only people that will be definitely allowed to be getting in is the people that have advanced tickets. So if you go to importvsdomestic.com slash tickets and you buy your tickets, then you know for sure that you're 100% before you get in that car or get in that plane and come to the race that you're definitely going to get in the gate without a problem. And so those ticket sales are going to go online Monday, September 9th at 12 noon. I know we can buy them online all the way up until the event. They're going to go fast. Those tickets are going to go fast. I have a question for you, Jason. Are you the one who prepared the track? Yep. Yep, that's another thing. Oh. I try to wear a lot of hats. What else? You're going to do it, man. Marketing and then track prep is something that, you know, I guess I've been doing track prep for probably the last 20 years now, different events. When we started World Cup, we had different people doing it as well as all the other events that we had at the racetrack. And I just got to a point where I didn't want to be dependent on anybody else to do it in case they left or whatnot. So I wanted to start learning it myself. And I've had some really, really good teachers over the years that have shared a lot of information with me. Jim Weinert, who passed away about a decade ago, he was the first one that really took me under his wing and really started showing me a lot of the basics and a lot of the secrets. And so I took a passion to it, and I wanted to give our racers the best. You know, they work very hard to make those cars run so well, and I just want to make sure we put the same effort and give them a racing surface that they can do what they want to do with it. And because I've been doing it for so long, I was very fortunate to learn a lot over the last couple of decades that when we ran the World Cup in November, because the air is so good in November in terms of horsepower, the bare pressure is high, the humidity is low, the temperature is cool, and the cars make a lot of horsepower. We've seen DAs at the World Cup in the negative 1,000, negative 1,500 range before. So the cars make a lot more horsepower, and when I can give them a racing surface that holds that horsepower, they run numbers that they just can't run anywhere else. And because of that, and because of the media coverage and the cars that we have and the event of midway and all the stuff there collectively, we just, you know, I feel like we put together the perfect event. And that's why it just keeps growing every year. And we've been very, very fortunate to have everyone support and let it grow. Thank you. And you and your team. Well, and we're planning, we're planning to be there this year, okay? Last time, you know, we make our plans, but I was sick and I can make it. But this time, believe me, I'm going to get well. I can't miss. I can't miss. I love to have you guys at the race and be a part of that too. Thank you. Thank you. Jason, and I want to thank you for everything that you do for the sport all around the world. Well, and thanks again for calling the radio show, and you're doing a good job, man. Thank you. I tell you, you know, the one thing I tell everyone, you know, whether you're on the racing side of things or the promoting side of things, you know, what really I enjoy the most with these events is the people. And I'm not saying that to be kind of cheesy or whatnot, but the one thing down the road I'll be able to look back at is, you know, all the smiles I've seen at the racetrack and the relationships I've made and stuff. So this isn't done just internally and purely for a business standpoint. This is something that I truly have a passion for, you know, and I love to see everyone be happy and succeed and do personal bests and have a great time. And this is something that means more to me than anything else. So I look forward to seeing everybody this year, October 30th and November 3rd, outside World Cup Finals presented by Wysco. You know, find more information about the event, importversusdomestic.com. And any questions you have, you can call the office or shoot me an email, message on Facebook, and we'll get you straight. Okay, perfect. I'm going to tell you the last thing. John Glover said that three or four Wilford Racing Pro Street bikes will be in the house. That's right. They will be there. Those fast guys right now, they actually hold the world record for speed right now in the category of Wilford Racing at 232 miles per hour. They are a tough team, and they'll be a World Cup representing for sure. They don't give up. They're good. Thank you very much. Oh, my God. This is great. This is not the last time. We're going to have you more in the show, okay, for the people. Just let me know, and I'll be here. Sure. Thank you very much, Jason. See you next time, okay? See you at the track. Take care. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Oh, wow. Ya saben todo eso de este gran corredor. No puede llegar al evento y escribir el auto o buscar el check al el día del evento. No puede. No puede. Así que dilo, por favor. Sí, tiene que ser antes. Tiene que ser antes. O que lo llamen a él o que le disparen un e-mail. Ajá. Y tengan su pregunta. No esperen el último día para preguntar porque no va a ser fácil. 360 head-ups. Yeah. 360 head-ups. Exactamente. That's right. Wow. Okay, sí. Esto, diablo, dice aquí. Esto es una producción, señoras y señores, que es tremenda. And I'm so proud of Jason Miller and the family. No, es team work. You know, it's team work, family, everybody is all organized and hey, he gets it done. Bueno, ahora sin más preámbulos, señoras y señores, tenemos la próxima llamada. Esta llamada es muy especial también porque personalmente cara a cara nunca he visto este gran corredor, pero sé durante muchísimos años el público y todos nuestros amigos, ¿verdad? Que sí, hablan de este gran corredor, de esta gran leyenda. Y ahora, señoras y señores, sin más preámbulos, tenemos a nuestro amigo corredor, ¿verdad que sí? Y Abel Ibarra, un aplauso, el flaco Reysi, mejor conocido como el flaco Reysi, bienvenido, Abel. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a ver, this is amazing. Espero que estés escuchando el show, ¿verdad que sí? Y que lo estás viendo y que me estés viendo aquí. Esta es mi primera vez que hablo con alguien que yo quería hablar desde que yo comencé mi carrera, que esto es en el 1999 y que nunca se me dio. Pero en el día de hoy, no te puedo tener aquí en la silla caliente, pero te tengo vía telefónica y estás en Riverside, California, cuando son las 8 y 35 de la mañana. Hay ánimo. Cuéntame, ¿de dónde eres, Abel, primeramente? Yo nací aquí en California, pero soy de padres mexicano. Soy mexicano. Ok. ¿Y cómo te envuelves? ¿Cómo llega? ¿Hay familiares tuyos o hay gente que le gusta el deporte de la alta velocidad? Mira, esto empezó algo bien chistoso. Tengo yo unos tíos, hermanos de mi mamá, que cuando yo era muy chico, como 9, 10 años, ellos me subían en sus carros y iban al centro de Los Ángeles y le corrían a la gente ahí con sus carros. Ellos tenían los Trans Amps como Smokey and the Bandit. Ok. Y cuando yo sentí eso por primera vez, dije, wow, esto a mí me gusta mucho, de verdad. Y desde entonces, empecé a soñar que cuando yo creciera, quería ser un corredor de carros. Ok. Wow, that's fine. Eso quiere decir que ya eso lo traías en la sangre, ya eso viene en la sangre, ya viene de tus tíos, ¿verdad que sí? Cuéntanos un poquito, porque en Puerto Rico conocen a Abel Ibarra muchísimo. ¿Cómo llegas entonces, verdad? Te adoptaron en Puerto Rico, porque sabemos que eres una leyenda también. Y yo, déjame decirte, yo pensaba que eras puertorriqueño. I'm sorry. Ok, pero pensé. Mira, ¿sabes eso cómo llegó? Esto en el 97 parece que es a mi idea. No sé si ustedes se acuerdan. Trajo a Rafaelito, a Celo, a Switche, y a par de corredores más a Bakersfield, California, para un evento import. Entonces, yo era la primera vez que estaba corriendo mi R-100. Y en esos tiempos vinieron muchos puertorriqueños. Y yo creo que como, ya ves, los Mazdas son tan populares con ellos. Ellos miraron el R-100 y todos se enamoraron de él. Sí, tremenda máquina. Y aunque yo no corrí muy bien este día, porque era la primera vez que yo lo había sacado. Es más, yo nunca ni había manejado un carro con una G-Force transmisión ni nada. Tuve que ir a preguntarle hasta a Rafaelito y hacer lo que cómo le hacía. Yo no sabía. Era la primera vez. Wow. Y ellos vieron el carro, que tenía muchas piezas buenas, mucha tecnología nueva. Ok. Y les encantó. Y desde ese día, mis amigos de muchos allí en la pista ese día. Qué bien. Wow. Que así se conocieron. Se conocieron en California, ¿no? No fui. ¿Has ido alguna vez a Puerto Rico a correr? Ha ido dos veces, pero nomás así a visitar. Nunca he llevado los carros y más ha ido medio undercover. Y una de las veces que fui, uno de los que me ayuda así, el pitman, me llevó al campo. Se me hace que era adhesivo y eso. Y fui a un par de tallecitos así que los muchachos tenían en su casa. Ah, ok. Ok, ok. Bueno, Abel. Tengo una pregunta para Abel. Dale, Abel. A ver, la máquina nueva todavía no ha tocado la pista, ¿verdad? Todavía no. Estamos todavía preparándolo y alistándolo. Ok. Ok. Bueno, vamos a movernos un poquito. Tienes un gran enfrentamiento con nuestro amigo, ¿verdad? Loquito Killer, ya prontito aquí en Orlando. ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? ¿Y cómo surge este enfrentamiento? Pues mira, yo mentalmente estoy bien preparado. El carro es otra cosa. Oye, ¿sabes qué? Me ha llegado la realidad que antes esto no estaba así. Antes tú llamabas, ocupabas piezas y ¡pum! Estaban ahí. Y fíjate qué hora se está tardando todo demasiado. Estoy yo espere y espere esperando piezas. Y eso es lo que se ha demorado de que yo termine el carro. Y saque y lo pruebe. Oh, wow. Pero mentalmente yo estoy listo y espero que ya en estos días, ya en una semana o dos más, tenga todo listo para poder sacar el carro y empezar a dar pases de prueba para alistarlo. Ok, ok. Eso quiere decir que todavía no ha tocado la surface de la pista. No, el carro tiene, mira, te voy a decir cuánto, 11 años que no toca pista. Ay, mamá. Sí, pero cuando llegue por ahí. Ay, mamá. Ya estamos que en cualquier día, como te dije, estoy esperando ya las piezas finales. Y entre nomás que me lleguen esas, si estén listas, yo lo acabo y estamos listos para dar pases de prueba. Ok, ok. Y como, bueno, me imagino, ya tú lo dijiste, tú mentalmente estás preparado. Sí. El auto es otra cosa. La máquina es algo diferente. La máquina es otra cosa. Pero te enfrentas a un corredor que está corriendo todos los días. Otra leyenda. Se llama Loquito Killer, otra leyenda de Puerto Rico que yo quiero muchísimo, you know, corriendo por muchos años. ¿Cómo te sientes al tú haber sido escogido para, oye, pararte al frente de las luces con Loquito Killer? Pues en primer lugar, siempre me ha gustado que me pongan o correr contra los que están adelante de todo. Y sabemos que Loquito Killer con su RX-8 de Mexe. Está ahí, pues él está siempre probando, aunque a veces le va mal, a veces le va bien, pero ha dado buenos resultados últimamente. Y es lo que yo quería que me echaran al más, como dicen los mexicanos, al más bravo, al más duro. A ver, a ver, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer. Porque yo sé lo que yo podía hacer antes y donde el carro se quedó y con la tecnología nueva y los cambios que le estoy haciendo, yo sé lo que el carro puede hacer. Aunque no ha tocado pista, no creo que se me vaya a complicar tanto el asunto de ponerlo a correr rápido. Viene sorpresa con el auto. Cuéntanos qué clase de auto es, qué motor tiene. Cuéntanos un poquito de ese auto que está under the shadows. Sí, yo fui el primero en hacer un RX-8. Es una Mazda RX-8 que tiene un tres rotor. Los cambios nuevos que vienen es, le estoy poniendo un motor billet, cambiándole el turbo, arreglándole cosas de batería como un AMS 1000. Y con la tecnología nueva de los shock absorbers, haciéndole esos updates, los updates de las llantas y perseguir lo que los demás corredores están haciendo. Perderle el miedo a las libras y enroscarlo y vámonos a ver qué da. ¿Corre o se explota? Eso mismo, corre o explota, ¿verdad que sí? No, no, explotar no vamos a explotar, pero o va a correr y se va a quedar patinando como si agarró agua. Eso lo quiero ver, chavo. ¿Es uno o lo otro? Bueno, te voy a contar algo chistoso y no es que yo esté hacky, pero la realidad de la cosa te voy a decir. La gente me dice, ¿y cómo tú piensas que vas a poder correr si estos tipos están allá todos los días? Y les digo, mira, la realidad de las cosas es que casi no ha cambiado nada más que la tecnología de los turbos. Y que estos tipos ya han perdido el miedo de enroscarle libras. Cuando yo corría, mi mejor tiempo fue como a 38 libras. Ellos también, siempre todos estaban atrás de mí. ¿Cuál carro no va a correr metiéndole 55, 60, 70 libras? Todos van a correr metiéndole así de libras. Eso es así. Es lo único que ha cambiado, que le han enroscado libras. Vámonos más. Ok. All right. Bueno, y no, tenemos, no, vérate que tienen, hay computadoras y hay, hay. La máquina de Fuchek, ¿verdad? Hay bastantes cositas por ahí. La Fioceca ha mejorado muchísimo. Ajá, eso es cierto. Pero yo también tengo una computadora buena y hice cambios ahí también con Fioceca, con la ignición, que es muy, muy importante porque si no puedes quemar el combustible, entonces no te va a correr tampoco. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo interesante. Para mí, para mí, para mí, mi personal, porque yo siempre estoy absorbando y he cerrado todo, toda esta tecnología nueva, como de la Fioceca, la ignición, los turbos, para mí que a un punto ha puesto a los corredores detrás un poco. ¿Tú crees de eso? ¿Tú crees de eso? Porque la tecnología los ha hecho correr más rápido, tan fácil, enroscando libras y haciendo esto y con la tecnología de los turbos, que han ellos perdido el concepto de dónde realmente viene la fuerza y que es del motor. En el tema de hacer el motor mejor con el corteo, avanzar en cosas así, para mí que han quedado para atrás, porque yo te voy a hacer la verdad. Cuando uno los ha visto en la pista que desarman un motor, desarman otro y aquí, allá, y de dos o tres hacen uno, eso yo me rasco la cabeza y digo, wow, esas libras con las que están enroscando, de veras que hacen la diferencia, porque jamás antes nosotros pudiéramos hacer eso y esperar que el carro diera un buen pase. Eso es así. Y los tiempos cambian. Sí, no, no. Es así. La tecnología cambia todo. Todo cambia. He's ready. He's ready. A ver, buscar más con el motor y realmente eso, ellos quieren buscar más, lo único que hacen, suben más libras. Ajá. Y allí yo creo que es donde yo tengo la ventaja grandísima, porque yo siempre me he concentrado en hacer primeramente caballos con mi diseño de motor, de porteo, de que el motor esté bien sólido y luego encargarlos de meterle más libras para que produza más y sea más eficiente. ¡Toma, capitalista! ¡Ey! ¡Ey, el mío está listo! ¡Ey, el mío está listo! Bueno, pero no podemos descartar. Son dos grandes corredores que se van a enfrentar pronto. Que ninguno de los dos se tiene miedo porque es el OU. El OU. Esto es a sangre fría. Esto es a sangre fría. Esto no tiene miedo porque no me ha visto correr. Deja que él se dé cuenta que empieza a dar un pase aquí y allá o que el carro ya estaba en la pista para que veas tú cómo le van a temblar las piernas por ahí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estuve viendo un video de loquito y estuve inside del garaje de loquito, ¿verdad? Mirando así. Y todos los muñequitos que tiene por allí son... Tiene bastantes muñequitos para su auto. Bueno, pero a ver, esto es... Déjame decirte todavía. Esto ni siquiera ha comenzado. Ya comenzará pronto. Yo, como yo no puedo estar en ningún bando, ¿verdad que sí? Ni puedo estar a la izquierda, ni puedo estar a la derecha. Yo estoy neutral. Neutral. Pero déjame decirte, esto es astucia y maña, ¿ok? También, astucia y maña. Mucha maña, mucha maña. Exactamente. El esto sí está claro, mucha maña. Y inteligencia. Exactamente. So, yo les deseo, porque déjame decirte, a todo corredor quiere pertenecer al grupo ganador. Pero, para llegar a ese momento, tenemos que trabajar duro. Y eso es lo que están haciendo nuestros corredores, tanto tú, tanto como Loquito, tanto como los otros corredores que quieren lucir en este gran evento que es único en su clase. Ahora, tenemos que entender que son dos, son dos corredores, son dos pica-pica, ¿ok? Que vamos a ver, y déjame decirte, esto es pica y se extiende. Así que vamos a ver cómo se enfrentan, cómo termina ese gran match entre el Loquito Killer y Abel Ibarra, ¿no? Y te voy a tener que ser sincero. Ahorita, ¿sabes qué? Realmente, si gano el match o no, no me interesa eso. Ahorita, lo que yo quiero es mandar a todos los corredores puertorriqueños y astraleños para su casa, contra la cola entre las piernas, como dicen, y yo quiero correr el tiempo más rápido. En eso me voy a concentrar, para que no digan, no, que ese flaco en esos tiempos de antes corría, ya no sabe nada, las cosas cambiaron. Ahorita casi, ¿sabes qué? Si pierdo o gano el match, ok, pero con que dé un tiempo bueno, eso es lo que me importa ahorita. Eso vale. Eso vale. Toma, capitalista, así mismo. Más, el que no conoce a flaco, que salga detrás de la piedra, porque lleva años en esto. Guau, qué leyenda. Yeah, es un placer, y yo espero, flaco, que cuando vengas acá, pues esté aquí, en mi sillita caliente. Mira, te está esperando, estamos aquí, mira, solita, está la sillita esperándote. No, mate, también él salió, yo me recuerdo, bastantes años atrás. Oye, a ver, vi un, vi un, fuiste invitado, porque él trabajaba para NHRA. Fuiste invitado a Hong Kong, fue, yo te vi ahí con dos chinitas, cuéntanos. A Japón, cuéntanos eso. Cuéntanos. Acuérdate, es que cuando yo hice el RX-8 y lo terminé, todavía los RX-8 no llegaban a la calle. Tomazda me llevó para Japón para que todos los del Enforado Salán, ese show bien grande que hacen ellos allá, miraran el carro. Y en ese tiempo, en la primera temporada, fue actualmente, en el primer pase que yo di de A a B, el RX-8 se estabilizó como el, otra vez como yo, conteniendo el Mazda más rápido del mundo. ¡Wow! Que fue que corrí un 7, un 6, 7, 9 a 205 contra Titan, ya ves, los que tienen rapidísimos TKZ en ese tiempo. Yo estaba corriendo más rápido que los TKZ, que fue en English Count. So, tuvimos evento en West Palm Beach, que fue el primero de la NHRA, y luego el segundo fue, si no me equivoco, en English Count, y fue cuando yo di ese pase. So, en ese tiempo, pues, tenía el Mazda más rápido del mundo, y uno de los Enforado más rápidos, so, so, Mazda decidió llevar, después de esa primera temporada, antes de que los RX-8 salieran, el RX-8 a Japón. Y me llevaron a mí también. ¡Wow! ¡Ah! ¿Viste? Para los que no sabían. Para los que no sabían. Seguro. Uno de los que pisó Japón fue nuestro amigo Abel Ibarra. Sí, porque mucha gente comenta. Bueno, a ver. Y no comenta lo que es. Y quiero decir que yo ha sido el, aunque los puertorriqueños dicen que en Puerto Rico se hace mejor, eso no es cierto. Yo todavía soy el único corredor que ha tenido el récord en 13B y 20B a la misma vez. ¡Uh! ¡Wow! ¡Tómate! ¡Bravo! ¡Toma, capitalista, otro más! Bueno, Abel, ha sido un placer para mí. El tiempo nos traiciona, ¿verdad? Yo necesito otra hora. Voy a buscar un sponsor para que me pague otra hora para hablar contigo solamente. Ya sabes, cuando gusten es un placer llamar. Muchas gracias, Abel. Y es un concepto de contestar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Abel. Gracias por coger el tiempo. Bueno, claro. Cuando llegues hablando, me dejas saber, nos vamos a mantener en comunicación, no importa. Donde quiera que estés, ahí te voy a buscar. Sí, ya sabes, ahí estás. Ok. Más que bien, puedes venir y quedarte ahí con nosotros en los hits y ver toda la acción, cómo se desenlaza todo. Gracias, gracias. Abel, un placer y un beso y un abrazo para ti y toda tu familia. Ok. Y gracias por compartir un momentito con Revoluciones por Minuto. Nos vemos en la pista. No, el placer es mío. Gracias. Gracias. Bueno, señoras y señores, oh my gosh. Qué tremenda, 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 tremenda interview. Vamos a un corte comercial, señoras y señores, que son los que pagan este show y regresamos en breve. No lo quiten. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063, localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy, 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De dónde viene tu opinión? ¿De qué ves? ¿De qué escuchas? ¿De dónde vas? Prende tu inspiración en el hatchback de reimagined Monster 3. Hatchback. Para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Ya escuchando Revolucionan por Minuto, este que te saluda Don Omar. Marta de Combo. Sigue en sintonía. Bueno, muy buenas tardes. Ya casi buenos días. Buenos días y buenas tardes. Buenos días, buenos días, querida fanaticada. Bueno, para todos nuestros fanáticos, no te olvides sintonizar Casas y Casos con Patty Díaz. Si necesitas su ayuda, llámala al 407-927-4731. Oye, y si quieres unas uñas espectaculares, visita a Mari González, especialista en uñas acrílicas, deep powder y diseños al relieve. Localizada en Gloria Hair Salon, en el 9645 del East Colonial Drive, con teléfono 407-467-1249. Recuerda, donde la estrella eres tú, Gloria's Hair Salon. ¡Bombi! No, Marta, también quiero felicitar a la Speedy Performance allá en la isla. Ajá. El primer Supra 2020 en los 10 segundos. Uy, qué nice. Felicitar a la Speedy Performance. ¿Y tienes por allí unos saluditos? Un saludito a Jerry, la familia de él, a Michael Malcriao. Y ayer estuve con otra leyenda en el deporte de las motoras, Kano Kawasaki, que ya mismo otra vez está en motora. Bienvenido, sí, bienvenido. Sí, saludos a ellos. Claro que sí. Bueno, y recuerda, recuerda que Rainbow Grooming, ¿ok? Especialistas en sacarle las pulguitas a tu mascota. Eso es así. No tan solo, pero ellos son, si quieres consentir a tu mascota, llama a Ricardo Live. Ellos no solamente están al pendiente y al cuidado de tu mascota. Oye, es móvil, es un móvil. Ellos van hasta tu casa. Llama a Ricardo Live o puedes llamar a Leti al teléfono 407-956-7466. Rainbow Grooming. Oye, consiente a tu mascota. Seguro. Si se hacen las uñas y todas las mujeres y todo eso que lleven su guau guau allí. Ajá. Bueno, y recuerda que el mejor magazine, Bombi. Válgate, válgate. El mejor magazine Racing se llama Super Compacto, ¿ok? Llama para ventas, distribución, información. Llama al 787-399-3234. Si eres fiebre, necesitas esa revista. Claro que sí. Anúnciate en la revista Super Compacto, ¿ok? Una revista de calidad, una revista con clase. No puede ser eso. Oye, hoy. Ah, 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 ah. Vérate, Bombi. Mira, mira, mira lo que está pasando ahí. Ah, Cheito. Dale, dale por ahí. Vamos a hablar de eso hoy. Este tremendo evento en Atko, New Jersey en el día de hoy, señoras y señores. Míralo aquí. Atko, este fin de semana. Import Domestic Nationals. Ajá. Septiembre 7 y 8. It's going to be good. Se están tirando las puertas por las ventanas porque allí le han dado la oportunidad a nuestro amigo Cheito donde se va a dar la Copa Cheo Gómez este fin de semana allí en Atko, New Jersey. No te lo puedes perder. Así que están gozando los corredores del norte. Tengo el ganador del evento ya. ¿Quién es? Joséán Colón. Joséán. Este chico se lo gana todo. Ese es el gallo. Oye, y por otro lado, Pollito Family VR Express los invita. Está el, es el 29 de septiembre en Bayamón, Puerto Rico. Los invita a este gran reconocimiento. Y allí, por supuesto, pues va a estar esta servidora Magdi Turrino, junto a Hugo, junto a Martín. ¿Verdad? Ya iba a decir. No a la política. No a la política. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, vamos a ver que en este, este es el que Luis quiere decir. Mira, tremendo accidente, tremendo accidente. El piloto de Promod, Chad Green, tuvo un gran accidente durante la ronda final de cualificaciones en la Chevrolet Performance US National. El primero de septiembre, Green estaba alerta y despierto. Fue transportado para una evaluación adicional. Oye, este competidor, Pro Modify, Chad Green, resultó herido en un aterrador. Y lo van a poder ver ahí, choque de alta velocidad durante la sección final. ¿Ok? Green fue transportado al hospital y sometido el lunes a una operación. ¿Ok? Gracias a Dios que salió de eso. You see the thing go up in the air? Dame ahí, dame un chimpito, dame un chimpito. Exactamente. Así es que. Mira el auto. Fue tremendo. Saludos a toda esa gente que están ahí en sintonía, que se mantuvieron. José Seda, saludos. Bueno, señoras y señores, no queda tiempo para más. Saludos a los demás. Alex, gracias por siempre cooperar con nosotros. Bombi, gracias. Y buenos días. Y buenos días. Y Luis Felipe, gracias. Y gracias a todas las personas que fueron hoy el show de Revoluciones por Minuto. Nos vemos la próxima semana en otra edición, ¿verdad? Sí. De este show que está The Show. Desde los estudios de la firma de abogados Cruz y Pesquera. Accidente de...